Bienvenidos al club, bienvenidos un año más, una temporada más, al sorteo del draft de Neveadictos. Aquí tenemos a nuestra mano inocente, nuestra vecina Belén. Tenemos, como siempre, la urna donde están las 16 papeletas de los 16 participantes. Como siempre, sorteo inverso. El primero que salga será el 16 y así cuenta atrás hasta llegar al número 1 del draft. Este año no tenemos grupos, se encarga el administrador Pablo Legionario. Ya tenéis ahí el grupo, el orden que irán los grupos, así que vamos a empezar. ¡Vamos! Venga Manu, que esto es muy serio. Con el 16. ¡Nacho! Nacho, etiqueta negra. Con el 15. Teacher, Enric Teixidor. Con el 15. Vamos con el 14. ¡Ting! ¡Bueno! ¡Ting! ¡Bueno! El vecino de Dani. Número 14. Con el 13. ¡Míster! ¡Míster! Mr. Harrow, uno de los cambados brothers. Vamos con el 12. ¡Oye, oye, oye! Es que escucho las rías. Manuel, no te saqué a ti, ¿eh? No me vas a echar de casa hoy. ¡Tiri! ¡Sergio! Sergio Gimón. Con el 12. Vamos con el 11. ¡Y eso! Dani Pantoja. Dani Egea. Número 11. No hay trampa, no hay trampa. El número 10. Puedes tu mano. Dale. Dale. ¡Mano planetario! Con el número 10. Servidora. ¡Serglujilla! Número 9. Lo bueno es que no te sabes ningún nombre más y así no voy a pensar que hay... Bueno, me sabía el chupachús. Sergio García. Chupachupi. Número 9. Vamos con el 8. Alex. Alex Wade. El hombre ACB Euroliga del grupo. Número 7. Por favor, enfócame a mi espectadora, por favor, que la tenemos ahí, que la vean todos. ¡Oliz! ¡Oliz! Venga, vamos. Vamos, vamos. Que me ríe llamando. ¡Julen, la pared! Ahora tenemos a Julen. Haz un recuento, Manu. Ahora vamos con el 6. Y el 6 es... Galicia. Galicia, Mamba. El otro Gamma 2 Brothers con el 6. Vamos con el 5. Sin mirar, ¿eh? Y sin manos. Pablo Legión. El señor legionario. Nuestro administrador y controlador aéreo. Número 5. El 4. Number 4. Perdón. Se notan esas clases de inglés. ¡Uf! Aitor. Aitor. El número 4. Vamos con el 3. Se notan de suspendo. ¡Chau! El Dr. Chau tendrá el pick número 3. Chau, no te quejarás con esta mano inocente. Vamos a ver... ¿Quién se lleva el 2? Y el 2 es para... ¡Cascú! Cascú, repolete, se lleva el número 2. Y el 1 es para... El 1, ya, para que le damos a la maraca. El 1 es... ¡El Toshinho! Nuestro amigo Toshio se lleva el número 1. Ya sabéis, el lunes a las 10 y media, el Drac. Los grupos ya los hará nuestro amigo Pablo. Bueno, suerte a todos. Volvemos el año que viene. Que nos sienta el rubio a todas.